Una vez que hemos visto las entidades que están supervisadas o reguladas, en este caso, bien por CNMV o bien por el Banco de España, nos queda la parte del sector de los seguros. Y en este caso, ¿qué vamos a tener? Pues la entidad que los supervisa. Y en este caso sería la Dirección General del Seguro y planes de pensiones. ¿Qué partícipes tendríamos dentro? Pues bueno, tendríamos las entidades aseguradoras privadas, como son las mutuas, las cooperativas. Tendríamos las mutualidades de previsión social, el consorcio de compensación de seguros y las entidades gestoras de planes de pensiones. Este apartado, como ves, es un poquito más sencillo. Va por otra vía un poquito distinta a lo que es el sector financiero, pero que es importante que conozcas porque están dentro de lo que es el sistema financiero español. Para terminar, recordarte como siempre que SBIC es centro homologado para poder prepararte para el examen de W&K Financial Education y que obtengas, una vez que apruebes el examen, la certificación como asesor financiero. Luego, dentro de SBIC, si tú quieres, tienes dos modalidades para poder trabajar. Una, como colaborador. Dos, como tu propio jefe. En este caso, ¿qué sería? Tener tu propia franquicia. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, estaré encantado de resolverla. Te dejo el enlace para que puedas ir a la página web, que es donde tendrás toda la información. Un saludo y nos vemos en la siguiente píldora.